como de importante ahora visto con un poquito más perspectiva y que ha avanzado un poco más el tiempo como es de importante la salud mental en un vestuario y a día de hoy tú a lo mejor que ya lo tienes un poco más interiorizado y demás has podido presenciar casos sin revelar nombres totalmente o de personas que a lo mejor sí que necesitaban en ese momento ahora por ejemplo con un poco más de perspectiva decir hostia pues a lo mejor no estaba bien para mí es muy importante y ahora colaboro con una fundación lidera se llama que es de salud emocional que trabajan en ello sobre todo con deportistas pero también con empresas porque aquí bueno para mí el fútbol es entre comillas una empresa diferente pero es una empresa no es un negocio y hay que tener cuidado y yo creo que no se tiene yo creo que es muy muy importante el tema de la salud mental decías Dissi pero hace esta semana también Thierry Henry se pueden ver las declaraciones que ha hecho de que ha vivido una depresión también tanto de jugador como de entrenador y fíjate que tiene la vida solucionada para tres vidas ha sido uno de los mejores delanteros por lo menos de mi generación todos estábamos enamorados de Dissi Henry y Henry en los que hemos sido delanteros y nos fijamos un poco he fijado un montón de cómo juega Henry en el Arsenal ese de los vamos de Viena y toda esta gente de Liumber y todos estos y es muy importante porque yo creo que todo jugador profesional para mí el tema físico ya lo tiene porque ya lo tienes o sea no puedes jugar en primera división ni femenino ni masculino de lo que tú quieras sin una condición física mínima que yo creo que eso todos lo tienen pero es que la salud mental eso hay que analizarlo porque no todo el mundo igual tiene una salud mental o emocional óptima para jugar y más aún ahora con la juventud con la que se juega o sea es que hay chicos la Mindy Amal tiene 16 años y tiene que estar aguantando ahora cuando jugaba es muy fácil y ahora que no juega hay alguien espero que haya alguien que esté encima y que esté cuidando todo eso que estoy seguro que en una entidad como el Fútbol Club Barcelona estarán preparados para llevarlo pero a eso hay que ayudarle hablamos de Ricky Rubio ahora también como lo está pasando entonces creo que es muy importante y yo sí que he visto casos de gente que pone la presión que no está bien que no se siente a gusto también hablábamos de Navas cuando empezaba a jugar que el irse fuera de casa le costaba ir a la selección y estar fuera de su familia de su entorno pues no estaba bien y lo pasó mal yo creo que eso ya se enderezó y luego fíjate qué jugador ha sido y qué carrera ha hecho y está haciendo y está haciendo pero creo que que hay que darle muchísima importancia hay que trabajarlo y estar encima porque creo que que es lo más importante y el tema de las redes sociales total creo que no que no vienen bien no vienen bien yo tuve la suerte de vivir entre comillas muchos años de mi carrera sin redes sociales o cuando estaban empezando que no tenía ninguno yo no tenía instagram ni tenía nada ahora cualquiera en un segundo te puede hacer daño también te puede halagar y te puede decir joder es el mejor pero en un segundo te puede hacer daño cosa que cuando yo jugaba o venía a decírmelo a la cara que no se atrevía que no se atrevía o tampoco podía un periodista o así pues puede pero es que ahora cualquiera está muy fácil te puede hacer está muy fácil y te puede hacer mucho daño y no son conscientes del daño que puede hacer cualquier persona anónima con cualquier comentario depende cuando te pille no no es tal cual o sea me parece que es una parte me salió bueno ayer mismo no sé si a lo mejor ha sido un programa de hace ya tiempo salió en el hormiguero fueron bastantes gente famosa que les había puesto varios haters mensajes de eres un no sé qué no sé cuánto y lo leían enfrente de ellos y se quedaban como hostia que te estoy leyendo el mensaje pero no me atrevo a decírtelo en plan claro claro es que dentro de la pantalla somos muy machitos claro eso no se atreven y yo entiendo que para muchos el fútbol yo hablo de fútbol vale pero entiendo en el deporte a gente que sea famosa actores actrices lo que sea pero a nivel fútbol somos muy forofos la gente es muy forofa entonces también para lo bueno y para lo malo pero también hay que yo no comparto ni cuando eres forofo para lo bien ni para lo malo ni para una cosa ni otra yo lo que he conseguido con eso es intentar mantenerlo un poco tanto cuando iba muy muy bien la cosa como muy muy mal no dejarme guiar por lo que digan personas que no me conocen a mí me importaba la opinión que me diga un entrenador que me diga mi mujer que me diga mi familia que me diga un amigo que me diga un compañero eso para mí era importante y decir oye pues igual me estoy equivocando o igual dal o pero a mí lo que digan gente externa que no saben pues eso si estás jugando lesionado si no estás jugando lesionado si estás jugando yo que sé con mil molestias con que la salud mental no la tienes bien que que los viajes te están contando que tienes un niño o un problema familiar que la gente no lo sabe y obviamente te afecta al trabajo como le afecta a cualquier persona como tú como tú y no tienes por qué ser futbolista pero claro la gente tiene problemas y tiene problemas de salud y tiene problemas familiares igual se está separando igual su padre tiene una enfermedad pues yo por ejemplo perdí a mi padre de un cáncer cuando estaba todavía jugando obviamente en ese momento yo ya te digo que mi rendimiento no podía ser igual que cuando estaba centrado y estaba bien y todo me iba fenomenal es imposible tener el mismo rendimiento entonces para mí la salud emocional y la gestión de redes sociales a día de hoy es importantísimo bueno no sé Gurru Chaga dijo también en la entrevista que había muchos compañeros o la mayoría que ni se daban cuenta o que ni lo percibían ni demás no sé si tú a lo mejor en el vestuario sí que es cierto que el vestuario del Athletic bueno puede ser Alavés o Zaragoza no hay diferencia pero sí que es cierto que en el vestuario del Athletic es como un vestuario siempre se ha dicho que es muy unido y demás tú a lo mejor ahora con vista atrás puedes decir hostia pues a lo mejor este no está pasándolo bien o algo a lo mejor ahora que estás trabajando un poco más o estás más cercano o sea sí que sabes que la gente no lo está pasando bien y esas cosas se hablan lo que no sabes es hasta qué punto estás mal yo estuve mal cuando no jugaba y mis compañeros se iban a jugar y yo me quedaba sin convocar entrenando seis en un campo no puede estar bien pero de ahí a tener necesidad de una ayuda externa claro eso tampoco se comparte muchas veces entonces lo que para mí igual yo solo puedo gestionar yo solo para otra persona no lo puede gestionar y necesita ayuda y yo creo lo bueno de ahora que lo están haciendo bien la gente que ha sido profesional de lo que sea y que es una persona pública a mí me gusta cuando una persona pública sea deportista sea una actriz sea un actor lo que sea un cantante diga que tenga que tiene ayuda externa y que no pasa nada y que lo diga oye sí sí yo tengo ayuda externa porque lo he pasado mal y para gestionar y para que no me vaya más o para o para seguir llevándolo bien a mí me parece muy bien porque es que no es nada malo pedir ayuda no es nada malo ni eres más valiente o menos valiente por pedir ayuda ni estás dando como signos de debilidad muchas veces por pedir ayuda no no yo no lo he necesitado no quiere decir que en un futuro igual lo necesita aunque ya no sea futbolista yo igual en un futuro me pasa cualquier otra cosa no lo sé gestionar yo solo y necesito pedir ayuda no pasa nada a mí me parece que es justo algo muy importante que se está normalizando que se está normalizando y que ya es mucho más común que ya no se tiene ese repalo que hay muchísimas personas tanto famosas como cercanas que están acudiendo o están yendo vamos yo de hecho aquí lo he dicho muchísimas veces que es vamos yo fui y fue una de las mejores decisiones que pude tomar a lo largo de mi vida y en el periodo que estuve y yo creo que vamos desde aquí yo creo que a todo el mundo que tenga la necesidad o que vea que le supera algo o que no lo puede gestionar o que está al límite es mejor antes de llegar al límite estar con un profesional antes de flotar acudir a un profesional porque muchas veces te quieres apoyar en compañeros pero los compañeros no te pueden ayudar en esas cosas ellos te pueden decir venga ánimo que no pasa nada que cambia todo y tal pero al final eso es un apoyo que no sirve de nada es por eso también yo ahora que estoy trabajando con la fundación lidera pues trabajan esas cosas de verdad que haya profesionales psicólogos profesionales que te puedan ayudar y que te puedan sacar de ese problema que tienes y además yo creo que con tantas vallas antes sales porque al final si no eso se va amontonando se va amontonando se va amontonando y como decías casos de Easy de un montón de gente pues que estoy diciendo ahora estoy viviendo uno de mis mejores momentos gracias a la ayuda que he tenido si no lo hubiese tenido vete a saber yo ahora pues dónde estaría entonces la verdad que yo animo a que la gente que lo necesite vamos que intente que intente acudir a profesionales y que no pasa nada vamos faltaría más y